Yo no soy de cerveza, güey. Claro que sí. Este... Oye, ¿cómo sabes que me gustaba ese sabor? No, pues es que es la mejor. Venga. ¿Y me van a pagar por esto? Yo espero que sí. Ay, güey, sí está en fría. Sí está conectado, entonces. Con que Samuel García, ¿eh? Che, pendejo. Oye, ¿qué te pasa, güey? Samuel García es el mejor candidato a la gobernatura, pero del Estado Federal. Mayor presidencial. Ese pinche Buzz Lightyear. No mames. ¿Por qué lo dices? ¿Te da envidia que él como influencer ha llegado a pisar otros terrenos? La neta no. Pero siento que podría haber otro mejor ahí. El Bronco. ¿AMLO? No, mames. AMLO ya está, güey. Pero no en Nuevo León. Pero tiene todo México, güey. Y puede hacer lo que quiera y nada más está viendo lo que está pasando en el pasado, güey. Yo creo que AMLO tiene delerio de persecución, güey. Puede ser. Es como ese niño del salón de que yo creo que le caigo mal a ese y a esa maestra seguramente también le caigo mal. Por lo tanto, la voy a demandar. O sea, pero nada está pasando, güey. Él es de creencias, güey. Puede ser. Y eso es malo, güey. Yo no estoy de acuerdo. ¿Te imaginas que se reelija? ¿Crees que se reelija? No, él no. Bueno. O sea, él por querer tal vez sí. Ya saben que yo soy terco. Por salud. ¿Estaba a punto de que le dieron un paro cardíaco? Imagina que se muere el presidente. Sí, no, yo no quiero que se muera, güey. O sea, dentro del partido debe de haber un suplente. Y, pues, dentro de esos güeyes está... Pero sí va a ser como, entra pinche Pablo Gaitaña, si el señor así, así como... Oye, el nuevo presidente. No, mami. Creo que está Delgado o Ebrad. Ebrad ni de pedo, güey. Pero, pues, ¿quién agarra el país así de huevos? Sí, sí. Ese güey ya fue jefe de gobierno. Ya fue jefe y fue lo del metro, güey. O sea, sí es como que si ya te vas a untar de mierda, por lo menos que la mierda sea de puras plantas, güey. No de tacos y... Claro. Y sopas maruchan, güey. Dices, bueno, por lo menos una mierda saludable, güey. Tienes razón. La esta morra Tatiana Cloutier, ella yo la veo como posible buena opción. Bueno, seguramente tal vez tome el cargo. Incluso hasta le haga mejor al país. Trae carácter la señora. Ajá, digo, pues, sí, se la sabe más. Pero creo que camina con bandera de pueblo y eso no me gusta. ¿Tatiana? Sí. ¿Crees? Sí, ay, güey. O sea, yo siento que sí, pero yo siento que es... O sea, Amblo hasta ahorita y es como que ni él soy cabrón y nunca me equivoca. Y Tatiana siempre se ha mostrado así, como yo soy verga, güey. O sea, sí, me importa el pueblo, pero yo soy verga. Sí, yo soy verga y yo soy segura de mí misma y si mi decisión es mala, lo acepto y lo reconozco. Pero tampoco tener fuerza de voluntad te da un buen país, güey, ya sabes. Como que sí, estamos en devaluación por mi culpa. No, mamá. ¿Y qué tiene también de positivo eso? Es que, güey, ya manejar el país, la neta es que sí se necesita un chingo de experiencia política atrasada. Y pinche López Obrador estaba metido hasta con porros, güey, de joven y andaba en movimientos cabrones en Tabasco. O sea, el güey sí viene de abajo. Yo ese güey he visto entrevistas y yo creo que si todo el mundo lo vio en entrevistas pasadas, güey, un AMLO en... ¿Cómo se llama? En campaña. Hace seis años. Yo lo veía bien hace seis años. No, cuando fue la primera contra... La primera campaña fue contra Fox. No, esa fue... Contra Calderón. Contra Calderón, ¿no? Después de Calderón fue contra Peña y la tercera fue la vencida. Contra... Pues contra nadie. ¿Quién hizo el PRI? Sí, no, este... Era Mid. Ah, Mid. Bueno, es que Mid, aunque suene culero y todo, la verdad es que Mid fue la mejor opción de candidatos para el PRI en toda su historia. Pero ya era el partido más culero que existía en toda la historia, güey. Sí, efectivamente. Ya no tuvo la oportunidad de que le tocara al PRI a lo mejor una buena opción. Sí, no tenía los de ganar el pinche Mid. Ni a Naya, ni a nadie, güey. Es que a Naya, por ejemplo, a mí me da como talán, güey. Sí, es como un talancito. Como que el güey te da mucha confianza de persona a persona, te cae bien, es un güey que te habla medio fuerte, pero sigues siendo un político todo el tiempo y esa parte de... No, yo no tomo. Fíjate que te voy a contar una experiencia. Ya como te empiezas a nadar como político, como que... Pero te voy a contar dos razones por las que... La primera, porque... La familia. Porque la familia siempre es primera. Es como que... Eso suena que... Sí, sí. Te está viendo un güey atrás así. Y ya, me daba miedo ese pedo de... Y ya una vez adentro, pues lo mismo de siempre, ¿no? Y Mid, la neta, sí, creo que hubiera sido una opción... Güey, no mames, está pasando, está avanzando, la está cagando, pero la está recuperando. Y Obrador, güey, la neta es que fue necesario. O sea, México necesitaba ya otra opción que no fuera el panel PRI, güey. Simón, totalmente. Ahora, justamente, después de eso, seguramente... Ahorita ya entramos en Samuel García. No están grabando esto, de todos los... Pero... O sí, no sé. Ah, qué bueno, para meterme el pene porque me lo había sacado hace un momento. No, sí, métetelo, güey. Samuel García seguramente irá por la presidencia. Seguramente. Pero no en la que viene. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. O sea, está haciendo todo para el güey quedar bien y... Y sí, yo creo que sí. Es que, güey, pasa un efecto bien y tú lo sabes, güey, o no sé si estamos en el mismo conecte. Pero es que en Monterrey pasan muchas cosas mágicas, güey, ¿no? Ay, no, no manches. Ah, ya, hombre, ya. Sí, un multimedia. Exacto, güey. ¿A qué voy? Por ejemplo, no digo, aunque lo digas de ejemplo, es un ejemplo real. Multimedios, por ejemplo, dices, güey, ¿qué es lo que pega allá en Monterrey? No, pues multimedia es el programa de acá, guiábatelo, güey. Y las botarguitas, y esto es el éxito total. Sí. En Monterrey, güey. O sea, la gente de ahí lo ha aceptado el 100% de la gente y te lo aplaudí. Y hay otro porcentaje que te dice, no, mames, eso es mierda, quién sabe qué, pero es lo de las redes sociales, güey. Todo lo que es juzgado y está en top 1, pues que siga siendo juzgado, güey. Pero es que a nivel popularidad, yo siento que ese güey sí es ahorita el político más popular. Pero él es movimiento naranja. Él es movimiento naranja. Por lo tanto, es pan. Sí, en teoría sí. Él es el partido... Y no es un mal partido para contender, porque el PRI ya está asalado quién sabe por cuánto tiempo. Tendrá que llegar una morra que caiga bien, yo creo que para que libre el PRI. Y de morena, pues no hay uno que digas, ah, sí. O sea... Tan fácil y tan rápido que la gente medio se hace, pero ya lo empieza a ver ahora. Antes no, antes sí era muy complicado, pero ahorita ya es como que... Conozco a muchos güeyes que eran pro morena y ahorita como que ya no. Sí, sí, se les ha caído el teatrito a varios, ¿eh? El pedo de los hijos que ya están en pedas en París tomando un chingo, güey. O sea, eso no es un ejemplo de austeridad, ¿no? Y además él se compara con Benito Juárez y con el presidente... ¿Cuál era este? ¿El de Paraguay? ¿Cuál era de Uruguay? Un presidente que estaba en un bochito, güey, todo el tiempo. Ah, Bob Marley. No, mami. No me acuerdo del nombre del presidente este, pero era un presidente que andaba en un bochito y vivía así austero realmente y que estuvo muy cabrón. O sea, fue muy de moda en ese tiempo porque el güey neta sí se despojó de... No, pues, para que salga. Y yo creo que AMLO vive con esa mentalidad y con esa bandera de que casi, casi traigo los zapatos de cuando estaba en campaña. Sí, güey. Ni los vole. Ni los vole. La gente se burla de mis pantalones y mi saco. Yo no necesito comprarme... Pero esa es la imagen que te da, güey. Sí, sí. Ya no vamos a hablar de AMLO. El tema del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy hablaremos de Samuel García, gobernador de Nuevo León. ¡Puro Nuevo León! ¡Arráncate, Samuel! Esta nueva ola de los candidatos jóvenes, guapos, hay que decirlo, porque sí son bien pare... Bueno, Peña Nieto también. Pero, vaya, sigue, sigue esta secuencia en cuestión simpatía. Yo creo que la mayoría de la gente, aunque digan, no, pero es que hablen de propuestas y etc. Claro. Yo creo que la mayoría sí se basa en cuestión de me cayó bien, me da confianza. Y creo que Samuel García está en esa posición. ¿Cuándo conociste por primera vez a Samuel García? ¿Cuál es el recuerdo que dices? Ah, es este güey Samuel García. Mi primer recuerdo con Samuel García, me acuerdo que estamos en la universidad. No, me acuerdo que estaba... O sea, el primero más fuerte que tengo es lo de fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo, fosfo. O sea, a partir de ahí fue como que... Ya lo había oído, medio lo había entendido que andaba por ahí en pedos, no sé. Pero aquí ya lo identifico, ya sé quién es, de dónde es, para qué partido y empieza esta investigación de... Ya empezó a hacerse famoso y creo que es algo importante en 2022 porque así se está manejando todo, güey. O sea... Ahora, ¿qué tiene de malo justamente su mujer? Mariana Rodríguez. Muy guapa. De lo mejor que tiene Samuel García, yo diría. Con todo respeto. Bueno, no hemos visto su pene, güey. Bueno, sí, seguramente. Tal vez sea lo mejor que tiene. Ha de ser güero. Bueno. ¿Y tú crees que sea sin prepucio? Yo creo que sí es sin prepucio porque se le ve la cara que siempre ha estado como... Sí, es una persona aseada, ¿no? Aseada. O sea, ¿tienes prepucio? No, no tengo. O sea, ¿gente con prepucio no es aseada? Pues puede tener un poco, o sea, según la sociedad es menos limpio tenerlo que no tenerlo. Sí, eso sí. Es como más estatus. ¿Tú tienes prepucio? Yo tengo prepucio. Yo también tengo prepucio. Y le somos de esta pala, pero entonces concuerdo un poco, güey. Efectivamente. Bueno, este... Saliendo de los prepucios, Samuel García, sí, fosfo, fosfo, su mujer, presumiendo su zapato, ya sabiendo que es político. Sí. ¿Esto lo ves malo? ¿Lo ves bueno? O sea, son tenis... ¿Cuánto cuestan unos fosfo, fosfo? Una marca, ¿no? Gucci's o Yeezy's o... Cualquiera, pero pues con color fosforo. Vamos a ponerle que son unos tenis de 15 mil barros, güey. Sí, seguramente. Ajá. ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Y es que me voy a meter en 30 temas mentales que tal vez me ponga a vomitar ahorita por contradecirme y volverme a apoyar a mí mismo. Adelante. Pero mira, Samuel García entiende perfectamente cómo funciona su estado, que era lo que decíamos. O sea... Sí, sí, sí. A multimedios. Plenamente, sí. Si yo sé que... No es por opacar a nadie ni por hablar mal de nadie, pero si tú sabes que la colonia, güey, les gusta las tortas gratis, güey, pues tú no les pones en campaña, este... tamales, güey. Les pones tortas, güey. Sí. ¿No? O sea, si conoces perfectamente a la gente que está a tu alrededor que va a votar por ti, no tienes por qué darles más ni menos sino lo que piden, güey. Sí, 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 sí. Justamente, creo que ser candidato hoy en día creo que cualquier youtuber o al menos podría interpretar así, güey, así safe, cualquiera del crew lo podría hacer muy bien. O sea, es muy fácil ser candidato porque te puedes ir por cosas muy simples así de yo soy diferente, yo vengo de abajo, yo sí quiero cambiar, yo ya estoy harto de la política, es como un recurso muy fácil, o sea. Pero hay un plus que ahí tendríamos y que tiene Samuel y por eso ganó, güey, el ser también influencer. Una cosa es que tú conozcas al político por televisión y otra cosa es que tú conozcas al político ya en sus redes sociales. Sí, ya muestra más. ¿Cuándo se duerme? ¿Qué película vio? Y encarnadamente y difícilmente te puedo decir, güey, o sea, a lo mejor este político hoy se vistió de traje pero este güey sale en chanclas a regar el jardín y de alguna manera inconscientemente me hace pensar que me da más confianza. Es que a ese güey yo lo conozco y al otro no. Sí. Y realmente es lo mismo, güey. Y es un riesgo también en cuestión de que al abrir esa puerta pues justamente abres tu vida como en esta parte donde estaba platicando con su morra y de repente le dice no, no enseñes tanta pierna. Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más se ve a mi rodilla, ¿no? Tú ve la cámara, estás enseñando mucha pierna. Ay, no hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. ¿Perdón? Sí. Entonces de ahí pues muchos lo tacharon de machista y tal y y bueno, es la contraparte, ¿no? Podemos entrar así de señor, usted no mames, un día le pegó a su señora. Eso es lo que quería llegar, que no me quería meter en bolas y me perdí. Que también los mexicanos como mexicanos, güey, nos gusta opinar de todo, güey. Nos gusta meternos en todo, chismear de todo, ser expertos del tema, güey. Puedes comprobarlo. Un día habla de cualquier cosa en redes sociales, güey, y la gente te va a decir que tú estás mal. Sí. Y nunca va a faltar el güey que tiene la verdad absoluta, que tiene el primo del amigo porque su papá trabaja y porque él sabe más por eso, güey. O porque estuvo en esa empresa trabajando tres meses y sabe más que tú, güey. Entonces, yo creo que pasa ese efecto, güey. Cuando empiezas a dar de qué hablar, afortunadamente en las redes sociales pasa eso, güey. Si tú, bien o mal, es publicidad y te ubican más. Por ejemplo, ¿a quién le ganó Samuel García, güey, en la candidatura? Sí, ¿no? A Monreal, ¿no? Yo la neta no sé, güey. O sea, pude haber investigado, sé que había Monterrey, pero ¿contra quién compitió en esa electora? A lo mejor muchos de ustedes dicen, no mames, pues como que ¿a quién? Pues con este. Bueno, a lo mejor eres de Monterrey o estabas ahí, pero yo te puedo apostar que si hacemos una encuesta en la calle no te van a dar nombres, güey. Pero sí sabemos que era de Nuevo León y que era Samuel que iba a ganar. Pero eso es un toque de fama, güey. Igual yo creo que le pasó un poquito a Peña Nieto, güey. Sí. O sea, tanto que el presidente, que el guapo y que no mames va a ser. Fue misma historia. Fue misma historia. O sea, entre tengas buena popularidad o mala fama o que tengan que hablar de ti, creo que te ayuda para estar posicionado en la cabeza de la gente, güey. Y de repente ver un Juan López, Martín Villa, Leticia Domínguez y Luisito Rey. ¿No crees, güey, que por lo menos un 30% van a poner Luisito Rey? Sí. Hay muchos que nada más digan, por el que sea menos, por Luisito Rey. O también. Pero eso también es una posibilidad. Pero, güey, va a haber un mexicano que va a pensar que Luisito Rey es el papá de Luis Miguel. También, güey. No, güey. Es neta, güey. Sí, sí, puede ser. Pero independientemente, mínimo, tienes el segundo lugar. Quizás, ¿no? Dependiendo del caso. Sí, yo creo que sí, güey. Los memes, güey. Los memes alimentan a que crezcas, güey, cada día más, güey. Y si de repente oye, es un viral en meme y si de repente todo es fosfo, fosfo y si de repente ya está plática entre chavos, güey, ota, güey, qué buena campaña o te traen o simple y sencillamente el ser tal y como eres te funciona. Sí. Adoptaron a un niño por un fin de semana. Recientemente. Lo estuvieron cuidando y muchos se quejaron por el DIF de no mames, es que no se puede hacer eso. Cómo prácticamente rentas a un morro por un fin de semana. ¿Cómo ves eso? Es parte de la estrategia de seguir vigente porque es como, bueno, si son muy amigables con los niños y quieren hacer esa buena acción, pues no lo publicas. Pero ellos querían publicidad. ¿Cómo ves eso? Hay muchas variantes, buenas y malas, ¿no? Número uno, no puedes hacer cosas en contra de la ley. Número dos, yo desconozco si lo rentaron pagando, si lo rentaron por debajo de la mesa con la ayuda del DIF con alguien o si legalmente se puede hacer eso en condiciones de tu salario o de tu forma de vida. O sea, primero necesito informarme antes de abrir la boca, güey, que creo que nadie lo hace en la mayoría. Sí, no, por eso estamos hablando. Por eso estamos hablando. Pero sí, sí considero que, a ver, ¿y por qué es ilegal, güey? O sea, tú le puedes preguntar a la gente en la calle, güey, estuvo mal, ¿por qué está mal? Porque a nosotros, por ejemplo, no nos dejan adoptar. ¿Tú has querido adoptar? No. Entonces te vale verga, güey, ¿no? O sea, a fin de cuentas, no podemos quedar en el México, no hago y no dejo hacer. Sí. O desde aquí todo se ve mal. Claro. Y yo a mi hijo ni lo pelo, güey. Y yo a mi hijo con trabajos le doy de comer, güey. Y ahora, en esta cuestión, hablando de popularidad, el güey sacó un video con el gran silencio, apoyándolo. Muchos, muchos famosos. Elso Piña, creo que estaba en su... Yo creo que salió para campaña dentro de la veda electoral. Arráncate, compadre. Celebremos a la vida Nuevo León Todo va a estar mejor Disfrutemos cada día Ponte nuevo Ponte León Ponte puro Nuevo León Creo que sí. Sí, sí. Ya estaba prohibido. Un muy buen video. Salió Plastinina Mosh. Salió Plastinina Mosh. Simón, este... ¿Hasta dónde crees que puedo apoyar el hecho de banda de rock, banda con credibilidad y que apoyen a alguien así? ¿Qué tanto les puede ayudar? Porque ya no es un tuit pagado, sino es como somos compas. Sí, somos compas. O no sabemos. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Inocentemente pensamos que lo hicieron de amigos, de techo a la mano en tu campaña porque te conozco y porque sé cómo eres y porque ayudas a la gente y la otra razón es que les pagamos un millón de barros a cada quien. También. Ok, eso no lo descarto. Lo que está haciendo Samuel García hoy en día, güey, es la manera más inteligente de llegar al poder, no de trabajar, güey, porque ya dentro del poder quién sabe cómo te muevas, güey. ¿Cuántas leyes sabes? ¿Cómo empezar a traer más inversiones, economías y demás? Ya es otro pedo. Estamos hablando nada más del paso del candidato a ganar la candidatura. O sea, ese pedazo, güey, lo hizo con memes, lo hizo siendo influencer, güey. Sí, convirtiendo a su esposa en influencer. Convirtiendo a su esposa en influencer. Son figuras públicas que ahora tú les hablas como, ¿qué onda, güey? Ya no les hablas como el señor político. Pero definitivamente creo que su trabajo como campaña fue el mejor, güey. Sí, lo hizo muy bien. De las mejores campañas de... Ya la gente te conoce, te puede tutear, ¿no? Te puede hablar chido, te puede regalar una entrevista, güey. No es un güey que está encerrado en una oficina con sus libros y papeles, está muy ocupado y licenciado. O sea, no. Y además, yo creo que lo que le gusta mucho al país siempre, güey, es la frescura, güey. De repente, tener un güey chavo que la está cagando en Instagram o que nos hizo reír o que pasó esto, te hace pensar también inconscientemente que el güey no está maleado, que no se lleva y no tiene nexos con otros güeyes. Sí, o igual y sí, o sea... Pero siempre lo va a tener, güey. Sí, siempre, en política siempre lo van a tener. No sé si lo es todo, pero sí. No, sí. Un 80%. Un 80%. Ya es, sí, casi, casi un ganar. Y no sé ahorita cuántos nuevos candidatos en Estados Unidos como que donde se rompió un poco el esquema fue con Donald Trump, por así decirlo. Bueno, con Obama porque era afroamericano. Acá se rompió, no sé si con Fox y después, pero al final era político, político, político. Tenemos a Cuauhtémoc Blanco en Morelos. No sé, en las siguientes elecciones, yo sí creo que Samuel García se va a aventar a la grande. Sí, a la grande. Pero no sé con qué vayan a competirle los demás porque yo creo que un candidato de saco es muy difícil que lo vuelva a elegir la gente porque es como ya y otra vez. Ya voté por eso creyendo y otra vez. Y la diferencia ahorita pues son estos compas jóvenes que se ven diferentes. Sí, o sea, se ven diferentes, entran diferentes, hablan diferentes que seguramente pierden la credibilidad de la gente grande. a la gente grande, a la gente mayor no le gusta ese empeo del influencer, del tiktokero. Yo creo que también hay algunos que sí. Pero gente grande, güey. Yo creo que puedes, reconozco que sí hay gente así como la que dices, pero también siento que hay gente que pues ese se ve como que trae ideas diferentes. Pues vamos a ver. Yo siempre le he tenido y le tenía miedo a lo que pasa en política que puede haber buen candidato pero el partido no te ayuda, güey. Sí. O sea, puedes tener un güey que sabe que economista y que la chinga y todo pero es del partido socialista imaginario. Ya desde el nombre no voy a votar por esa mierda, güey. Pero nadie se fija y la neta nadie en México, o sea, muy poca gente si escucha propuestas, ve cómo está el pedo de las leyes, qué cambia de qué no. O sea, lo que ven es como de, güey, ¿a quién le vas? América, Chivas, Pumas y Cruz Azul. Sí, sí, sí. Porque si le voy en esos tiempos al Celaya, güey, no mames, me van a decir pendejo extraño, güey. No, pues a la América, güey. Ahora pasa, creo que diferente y creo que Samuel rompe eso, güey. De repente ganó movimiento, güey. Si ya no fue el... Ya no fue el... Suena raro. Entonces quiere decir que aquí sí le entendieron al candidato. No fue el partido, güey. ¿Tú votarías por Chumel? No mames, jamás, güey. ¿No votarías por Chumel? Nunca, güey. ¿Por Cayo de Hacha? Lo pensaría. ¿Qué otro político? Pon tu Roberto Martínez se lanza a la candidatura. El güey no sabe ni madres de política, pero sabes que al menos es un güey que... ¿Pero candidatura a República? Presidente está más cabrón. O así de que voy por la del Valle. Ándale. Sí, sí, sí. Porque siempre he vivido aquí y todo. Empezando por ahí. Pues mira, de todos modos, todos los políticos tienen su gabinete de ayuda, güey. ¿No? Si no sabes contar, yo te enseño. Sí, man. Si no sabes sumar, ese güey suma por ti, güey. Más bien usted que quiere, ¿no? No me causa miedo eso porque la gente dice que tiene que estar preparado, güey. Ese güey que va a saber de números y el inglés y todo, güey. O sea, realmente sí es importante porque da una buena imagen a tu país, pero no es definitivo, güey. Porque puedes ser un genio que no se habla de inglés, güey. Efectivamente. Bueno, pues ni pedo. O sea, así te tocó, güey. Y a lo mejor no afecta tanto. A lo mejor no afecta nada porque tienes quien lo hable por ti. Sí, no. ¿Qué pedo? Piches balazos, güey. Tenemos algunos videos de Samuel García. Este dice Mariana Cenicienta. Ustedes los van a estar viendo en pantalla. Como anticipo de los eventos que organizará con motivo del Halloween, Mariana Rodríguez empezó a aparecer disfrazada, incluso en el Palacio de Gobierno. Llegó una sorpresa al Palacio. Cinderella looking for a fella. ¿Qué traes? ¿Y a poco Cinderella tenía collar negro? ¿Cómo? A ver, vuelta. La titular de la oficina Amara Nuevo León fue captada por su esposo. Es que es lo que te digo, güey. O sea, tal vez eso ya es muy bien visto, güey. Y tal vez aquí no. Y tal vez en Acapulco te matan, güey. O sea, está haciendo Mariana Rodríguez lo que pudo haber hecho la gaviota si se hubiera dedicado a ser influencer. Ahora, digo, nada más rápido tengo que decirlo. Yo creo que esa parte de la gaviota y Peñanito, yo creo que si podemos poner cinco ofensas a México en general, esa es una de ellas. O sea, ahí se cumplió esta parte de se coordinó que fueran esposos para ganar votos solo cuando fue presidente y después termina y ya. Sí, fue muy este... ¿Cómo le llaman? Fue muy notorio el pedo, ¿no? O sea, lo que tú pensabas sí era. Sí. Ah, porque otro dato, güey. Llegaste a ver el video y muchos videos de este... como usted que está embarazada, ¿no? No, es panza naturaleza. Es panza, sí. Sí sabías que esa madre fue armada. Queremos, aparte de todo, acá nos mandaron hace como dos horas y media, tres, este... granaderos y nos golpearon. La mayoría éramos mujeres y niños. Veo que usted está embarazada. No. No, no estoy embarazada. Es panza normal. Este, no, no se preocupe. Este... Ah, fue armada, no sabía. Ah, bueno, nadie sabe, güey. Ok. Bueno, Milenio, ese parte de Milenio Diario es de multimedios, güey. O sea, es de la misma cadena. Y Milenio tiene a alguien bien cabrón ahí adentro que sabe hacer virales, güey. ¡Anda! Entonces, eso de que salió y se cayó de repente alguien en frente de la cámara o así de que, miren, la carretera está así y voltean y no hay nadie. Bueno, hace un momento estaba más lleno, pero aquí seguimos reportando. O sea, esos momentos serios, pero con comedia, güey, se vuelven virales hasta la verga. No hay página que no lo veas de... No mames, ¿y viste el reportero que dijo que no hay nada? No mames, ¿viste el de la panza natural y hasta soy sticker, güey? Güey, ¿sabías que eso? Yo sí sé. Fue armado. ¡Qué cabrón! Ahora, esto, también me es armado, güey. Vístete de esto, sal con esta cara, o sea, todo es una construcción que al final de cuentas no es que sea malo, sino que, gracias a eso, está vigente. Sabes quién es, sabes qué ha hecho. Es una campaña pues literal todo el tiempo. Es campaña eterna, güey. Porque si el güey se pone a trabajar ahorita nada más, ya no te acuerdas bien de él para cuando sean las candidaturas como tu Isla Grande, güey. Se pierde el nombre, sí. Pero si depende, Samuel García da de qué hablar. Samuel García visto, este, dándole bolillo a los peces en Chapultepec, así, no se puede, señor, no mames. Güey, se vuelve chistoso, se vuelve malo, la asociación de animales, ¿qué pasa? O sea, te vuelves tendencia en todos los ámbitos, güey. O sea, la gente habla de ti bien o mal y alguien te va a decir, ah, estuvo cagado, güey, ¿quién no lo hizo de niño? Eres todo, güey. Sí, sí, sí. Pero si lo haces siempre, no tienes fecha de acosidad, güey. Totalmente. Y cuando menos te des cuenta, ya pasaron seis años, güey. Y a este güey le está pasando esto. O sea, por ejemplo, ¿quién es el gobernador de Durango? Sí, no, ni de pedo, ¿te acuerdas? ¿Alguien de aquí sabe quién es el gobernador de Durango? ¿Por qué? Porque no tenemos eso, güey. ¿Y por qué sabemos a alguien que está en Monterrey, güey? Porque ha trabajado perfectamente en eso. En que, me acuerdas por el hielo, por lo de Cenicienta, por lo de Fosfo Fosfo, por lo que sea, pero me sigues acordando en 2022 y yo sigo chambeando y sigo haciendo mis cosas y sigo allá, pero no me olvidas, güey. Sí, bueno. Sí, conquistar, yo creo que al pueblo mexicano es justamente, ¿no? Como a lo mejor a una morra que es como, pues sí, tienes o seis años de ventaja como ahorita Samuel o literal tienes un mes para, porque es como viene la campaña y se destapa este güey. Ah, sí, ahora yo soy, voten por mí y ya tienes un monstruo gigante que estuvo conquistando a toda la gente durante mucho tiempo. Este se llama Conozco gente que vive con un sueldito de 40 o 50 y son feos. Ese sí lo dije. Desgraciadamente en México siempre generalizamos siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 o 50 y son felices. Tienen para su familia, para su, para las colegiaturas. 40 o 50 mil pesos. Pero no necesariamente filantropía, pero que haya un justo medio, un punto medio entre lo que se cobra y lo que se ejerce. Este güey siempre, o sea, ha estado acomodado desde siempre. No, güey. O sea, dice que sus papás ya sabes, dedicados a otras cosas y él viene de abajo y entonces estudia Ha trabajado siempre. Sí ha trabajado siempre. O sea, un güey que llega a un puesto o habla así o tiene algo de poder, tampoco es porque está viendo el Vida TV en los sábados. Claro. La tele, güey. Si no hay que hablar con envidia siempre. De alguna manera está ahí por algo. Pero, este, por ejemplo, yo creo que cuando ya te externas tan sincero, güey, de decir, yo conozco gente que es con un sueldito de 50 mil y la realidad es que, pues, no hay muchas personas con un sueldito de 50 mil. Entonces, yo creo que sí estuvo mal decir cantidad de cifras y pensar que esto es mucho o esto es poco. Claro, güey, si te digo 50 mil pesos y estamos en Dubái, pues, suena poquito, güey. Te digo 50 mil pesos en la sierra, quién sabe de dónde de Oaxaca si te voy a mentar la madre, güey. Ahora, es su contexto y no se puede culpar a alguien por, este, iba a decir como una frase de tipo Roberto. Sí, no se puede culpar a alguien por vivir un contexto ajeno al de los demás. O sea, es su realidad, no puede decir algo que él no ha vivido. O sea, sí, este está acomodado y tal, dependerá justo, ojalá tenga la visión de no mames, pues, yo quiero que todos justamente tengan ese sueldo. O sea, si lo platicábamos, por ejemplo, entre tú y yo sin cámara, güey, o sea, te puede decir, güey, yo no sé cómo le hace la gente para vivir con 80 mil pesos mensuales, güey. Pero no es porque nos estemos mamando el culo, güey, sino porque a lo mejor la vida, el espacio, el trabajo y lo que has logrado, güey, pues, tú también te acuerdas que alguna vez ganabas 300 pesos al día, güey. Sí, sí, sí. Yo se lo llegué a ganar, güey, ¿no? Entonces, si él también lo llegó a ganar y ahorita ya está como familiarizado con gente o empresarios que andan por ahí con 50 mil, pues, él se está refiriendo malamente a esos detalles, a ese círculo. Pero se le olvidó que está dando de una manera nacional, güey, en la que ese público, cuando ya también no hay esa empatía con una realidad que está en el país, se ve muy mal, güey. Sí. Pero eso quiere decir que es muy sincero, güey. Totalmente. Me explico, o sea, te está hablando de su entorno y de su vida, güey. Sí, man. No te está hablando de, no, no mames, yo a la gente que gana 30 pesos a los días no puedo. O sea, sí, güey. Sí, a lo mejor lo investigaste, güey, y no es cierto, güey. Lo que decías, que este compadre volvió a utilizar a Yawi. ¡Puro Nuevo León! ¡Atráncate, Samuel! ¿Cuántas visitas tiene? Casi nueve millones. ¡Todo va a estar mejor! Pues claro. ¿Sabes por qué? Porque esa fue publicidad buena y mala, güey. ¡Ponte nuevo! ¿Cuál era el tema de moda? ¿Ya viste el nuevo video de Samuel García que está haciendo, para mucha gente fue el ridículo, no canta mal, se ven muy bien, se ven bien, este, que la está cagando, que tiró su campaña a la basura con este video, que me dio toda la confianza del mundo. Güey, ¿cuántas ideas se revolvieron en un video? Nueve millones, para mí no es poquito, güey. Para un político, un spot, no, sin duda. Claro, güey. Estamos hablando y mucho de estos dos pedos es, ok, este güey lo está haciendo bien y la política está podrida. ¿Imaginas una evolución en cuestión de la política? O sea, ¿cuál sería esta evolución? En algún momento ha empezado, necesitan reducirse a dos partidos para que no haya tanto pinche despilfarre entre que gane A, B, C, D, sino que sea A o B. O sea, lo que platicamos otra vez, por ejemplo, yo soy el PRI que no va a ganar. Por eso vamos a meter otro partido que se llame el partido ambicionista, güey. Y ese partido lo que te promete, güey, es que en cuanto salgas de la escuela tengas trabajo asegurado, güey. O sea, a lo mejor no gana el PRI, pero si votan por este local. Y ya por el hecho de tenerlo local o distrital, güey, o municipal, ya ganó un registro, güey. Y te tienen que volver a soltar lana porque tu campaña y tu partido funciona. O sea, ya lo tenías y te lo vuelven a dar. Sí, sí, sí. Está cabrón, o sea, por eso siempre se unen. Pero, o sea, lo más descargado y que más noté fue eso, la alianza PRI-PAN-PRD, sí ya es como, oye, no te mames tampoco, güey. Sí, sí, sí. No puede haber izquierda, derecha, central juntos para tirar a la super izquierda que no es izquierda, güey. Pero lo hicieron, güey. Y ni aún así. Sí, sí, sí. Y la neta es que el PRD de esa madre va a desaparecer si no se une con alguien, güey. O sea, el PRD era gracias a López Obrador. Y por eso no le tembló la mano a lo de decir, pues, Manuela Verga, el PRD, güey. Yo tengo esa idea de que no señales ahorita, no juzgues ahorita. También agarrarte un país, güey, de la noche a la mañana con todos los peores del pasado, es lógico, que no es fácil. Y cada seis años que se reinicie el sistema es un pedo que no hay una evolución. Hay un estancamiento. Porque tú propones esto. Se hace, se cambia el poder, se cancela, se planea y se hace uno nuevo y llega otro que también cancela y bueno, mames, o sea, hay obras en todo México que nunca terminaron, güey. Puentes, construcciones. O están hechas mal, como el metro, sí. Exacto. O que están mal hechas porque se te acababa el tiempo, porque el presupuesto ya nadie estaba de acuerdo porque se veían que ya iban para afuera en encuestas. Y sí pasa, güey. Yo creo que sí sería una parte importante para México que no hubiera subpartidos ni hermanos de partidos ni partiditos ni partidotes, o sea, que hubieran ideales, güey. Y yo creo que está mal segmentado o por lo menos así lo siento en México porque nunca ha salido realmente un partido a decir queremos bajar la delincuencia, queremos aumentar los empleos, que te alcance lo que ganas, que vivas mejor. Bueno, por eso lo dijeron todos, güey. Entonces, no hay izquierda, derecha, ni centro, güey. O sea, aquí hay entonces ¿por qué no se unen todos? Pues digo, si quieren el bienestar para el país, pues háganlo así, güey. Ah, no, es que yo lo voy a hacer a base de crear nuevas empresas. Ah, no, es que yo lo voy a hacer a base de quitarle a los ricos. Ahí es a donde rompe. Pero ya no es una filosofía de partido, güey. Yo creo que ya es un capricho de intenciones de cómo tú ves que puedes manejar un país. Yo te preguntaría tipo de ejemplo. ¿Cómo crees que mejorar una economía? ¿Creando empresas o cobrándole al rico? Yo creo que tendrían que ser las dos. O sea, creo que empresas naturalmente se van a crear porque el mexicano naturalmente es empresario, chico o grande. Yo creo que eso naturalmente se va a ir dando. El hecho de que haya competencia sin duda va a ser que se siga creciendo. El pedo es eso que, por ejemplo, he escuchado mucho de que AMLO como que clausuró muchas cosas porque lo iba a organizar pero en su organización nueva está gente de él y eso pasa. Eso también no se vale. Entonces es como pues güey mejor deja abierto el mercado y que crezcan por todos lados buscar la forma de que haya de que ese pan se reparta mejor y por otro lado la parte de pues sí de tener ciertas reglas yo creo que apliquen para todos. O sea, como pagan los impuestos tal compadre que lo pague también tal pinche este monopolio y creo que otro que que no se está haciendo es la parte de la tecnología. O sea, todos justamente vienen a las políticas de hace mucho tiempo pero nadie está viendo como güey tenemos hoy en día muchísima gente que está viviendo de YouTube que está viviendo de Twitch que está viviendo de muchas nuevas plataformas y no hay propuestas para ello no hay un ok esto esto es o sea, esto va a crecer se abrió un nuevo mundo vivimos en este mundo terrenal. Bueno, sigue creciendo desmedidamente nada más que no se le ha dado una seriedad güey. Sí, sí, sí. O sea, digamos por lo que estás diciendo ¿por qué no hay una carrera por ejemplo en la UNAM de YouTuber? o sea, estamos hablando que está mezclado entre mercadotecnia, comunicación, artes, ¿no? Puedes que seas actor porque mucha gente malinterpreta a TikTok y YouTube como ninis. Risas a lo pendejo. Pelucas por doquier. No, güey, o sea, también hay buen contenido si lo quieres ver inteligentemente hablando pero ahí te das cuenta el que nada más habla por hablar, güey. No mames, es que mi hijo quiere ser YouTuber. Yo quiero que sea alguien de bien. Hay papás que todavía sobreviven con esa idea. Sí. Y yo creo que mientras es lo que te digo, güey, la gente grande no confía en estos nuevos proyectos porque es de morros cuando los proyectos de morros están generando mayores ganancias que lo que tú sabes hoy como padre, güey, que digas, güey, yo soy gerente de Nestlé, güey, y me costó mi trabajo, mis carreras y todo. Tú por hacer tus pinches videos ahí con pelucas ¿crees que vas a ser mejor que yo? Papá gano el doble que tú. A la verga. Entonces hay que empezar también a aterrizar a los dos, güey. Sí, sí, sí. Que, bueno, sí morro está chido TikTok, pero una cosa es que debe ser TikToker y otra cosa es que ya lo seas, güey, que te desvivas, que te hagas videos, que te hagas contenidos, que investigues, que sepas de directores de cine, de tomas de cámara, de edición, ¿no? Porque no falta el morro que te dice quiero ser TikToker nada más porque me compré el foco y tengo mi celular, güey. Y está el TikToker que te dice ya investigué cómo se editan estos videos y fíjate cómo hago la transición de día a noche y me quito una máscara. Ay, güey, pues qué bonito se ve el video, güey. O sea, es lo, una por otra, güey. O sea, si vas a ser buen TikToker, YouTube, o lo que sea, por tu arte en el video, por la gracia que tienes, por lo que sea, que está siendo positivo, hazlo, güey. Sí. No tienes por qué estudiar medicina ni ser abogado, güey. Si esto hoy te tiene con 104 millones de visitas y muchos suscriptores y firmas autógrafos y todo eso y te está manteniendo y ya compraste la casa a tus papás y todo, ¿por qué pensar en una carrera, no? O sea, ni modo, güey. Pero no creo que haya sido a base de cualquier pinche video pitero que apenas se ve en cámara BGA, güey. Tuvo que haber sido un güey que algo hizo bien, güey. Sí. Y lo mismo pasa. Si eres de los morros que viene con la intención de que yo voy a ser TikToker o quiero ser gamer y le voy a echar muchas ganas y que me recomiendas y todo. Y para todo pie, se ayude para todo. Güey, es que esas cosas salen por gusto, güey. Como al doctor le sale por gusto decirme apasiona salvar vidas, güey. Es que yo creo que no tenemos el para qué. O sea, muchos justos, ¿no? Como que quieren ser famosos, pero es como... Ah, eso sí es el cáncer, güey. Sí. No hay una razón. Y esa es la perfecta razón de por qué no lo tomamos en serio. O sea, por qué los papás no lo toman en serio a su hijo, güey. Porque también otra de las realidades es que buscan eso. ¿Cuántos seguidores tienes? O sea, dejaste de estudiar para tener seguidores en Instagram y a ver si te busca Coca-Cola y llevarte al mundial. Pues está de la verga, güey. Pero si me dices, lo hago por gusto, por pasión, porque me late y se nota, güey, está bien. Pero hoy en día yo te podría decir que el 90% de las personas lo que la neta buscan es fama y que les regalen cosas de las marcas, güey. Sí. Busca, ese es su wow. Y hay otro porcentaje muy bueno que sí he visto también en YouTube, TikTok. Aunque a mucha gente no le gusta igual TikTok, yo nada más la tengo para ver, no tanto para hacer porque no, no me veo haciendo... O sea, es que está la mala comedia dentro de TikTok, la repetitiva y está el creativo, güey. O sea, de todo hay como un güey que es el tótem y de ahí todos le copian, güey. ¿Me explico? O sea, soy TikToker y tengo 20 millones de visitas en mi último video y ¿qué haces? Es que es un nuevo video de la Macarena y se te tiene que ver en todo un perro al final. Todos lo hacemos. O sea, todos lo hacemos, pero ¿quién lo inventó, güey? Entonces, yo creo que cuando eres tótem, así de decir, yo estoy en TikTok porque todos me copian a mí, ¡a qué chingón! Siguiente, ¿tú para qué sería si lo ves así inspirar? Claro, güey. Y está bueno. Ah, es que ese güey hace un entretenimiento, sí. Es que ese güey tiene un canal de títeres para niños que los títeres hace mucho tiempo la gente no paga un peso y te lo puedo decir en la cara, güey. A la gente no le gusta pagar por el teatro ni por este tipo de arte en México, güey. Ah, pero lo comparte muy feliz porque es gratis, güey. Sí, sí, sí. Señores y señores, vamos a un corte comercial, regresamos aquí. Ya no vamos a hablar más de Samuel García. Samuel García, chinga tu madre. No, ojalá algún día lo conozcamos, güey. Sí, se ve buena onda. A ver qué tan cierto es lo que se ve en pantalla y ya después tener otra conversación de simple y sencilla y meramente. Así de, güey, sí te gusta el gran silencio en verdad, güey. ¿Cómo los conociste? A ver, canta también una de gran silencio. A ver, el círculo de amor, güey. Y chas y te dice, no, mames, ya no me acuerdo de esa rola. Sí, sí te la cante, güey. Este, pero sí, eso de juzgar por juzgar, yo creo que la gente en la colonia, güey. ¿No? Desde que si la hija ya anda con otro y de que el señor ya anda con la otra y, güey, si en el mismo México es así, güey, ¿qué tanto te va a costar abrir la boca para un político, güey? Totalmente. Es muy fácil. Pero si yo no lo juzgo, no me cae mal, lo que sí, y reafirmando, no sé si ya vaya a terminar nuestro programa del día de hoy. Vamos a un corte de conversación. Vamos a un corte de conversación. Dilo, dilo, termina. No, por chumel nunca votaré. Ok. Jamás. Listo, cortamos, por favor. Adiós. ¡Gracias!